Espérense, estamos en una sesión de composición. ¿Cómo que con las estrellas? Eso también podría pasar. Sí. ¿Que haga reír o que se ría? ¿Que haga reír? Yo creo que Natalie. No, que se ría. Que se ríe. Sí, pero que haga reír también. Natalie tiene una risa muy contagiosa. Sí. Imprudencia. ¿Cami, de pronto? Sí. ¿Como que esté dispuesta a hacerla? Cami. Free the nipple. Espera. Camila. Camila. No en el set. En la vida. Cuando salimos a un restaurante, todas vamos a comer, Camila. No, 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 no. Contenido, amigas, contenido. Tengo una mala memoria, se me olvida todo. Mira. Camila. Siento que es Maki's también. Yo, yo. Yo siento que Maki's. Iba a decir, cualquiera excepto Maki's. Bueno, yo, entonces. Olga la deja en el baño. Yo lo dejo en el baño, Natalia. En el Uber. Natalia nunca lo imprime. Natalia nunca se lo leyó. Ay. Eso solo lo dicen porque yo empecé a leerlo después de que las alcancé. Ya las alcancé. Es cierto. ¿Quién es más probable que Camila? Entre todo, Camila. ¿Pero en personalidad creen? No, en circunstancias de vida sí, pero en personalidad tal vez. ¿Tú? Olga, sí. Yo dije que yo. Sí, puede ser Olga. ¿Qué es Maki's? ¿Qué es Maki's? ¿Qué es Maki's? Siento que Maki's, pero como del estrés. ¿Cómo que contás estrés? ¿Cómo que contás estrés? Eso también podría pasar. Sí. Está amplia la pregunta. ¿Qué es Maki's? ¿Qué es Maki's? ¿Qué es Maki's? Mirándola. Y Natalia en un momento como que dejó de hablar, se durmió y... Micro sueño entre Olga y Natalia. Ha sido una pelea que no tiene una ganadora. Yo creo que Olgui lo hace como realmente por cansancio. Yo... Por deporte. Esperamos que nos hayan podido conocer un poquito más afuera de cámaras. Un poquito más de la cuenta. Un poquito más de la cuenta su pasa con nosotras. Que se estén enamorando tanto de nuestro personaje en televisión como de nosotras. En la vida real. Nada, de verdad, no se la pierdan. Les mandamos besos y ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!